En México, la leucemia es el cáncer más frecuente entre los niños con 50% de los casos. Pero si el diagnóstico es temprano, 7 de cada 10 lo pueden superar. Pero hay ocasiones, lamentablemente, en las que el dinero es la única salida. Jesús Sánchez Reyes tiene 4 años de edad. Y desde hace 2, padece leucemia linfoblástica aguda. Después de varios tratamientos y dos recaídas, en este momento sus probabilidades médicas para prolongarle la vida se reducen a un trasplante de médula. Ahorita mi hijo necesita un apoyo de traslado de un trasplante de médula ósea. Los doctores dicen que sí, dicen que hay el 60, el 70% que cambie de lo que está ahorita. Sí, porque ahorita dicen que tiene como el 10 o el 15% de vida. El trasplante de médula ósea o de células madre se logra a través de la extracción de sangre de un donador a quien previamente se le realizan pruebas de compatibilidad. Nosotros extraemos esa sangre por medio del catéter y posteriormente se infunden en el paciente que va a necesitar el trasplante. La leucemia es la segunda causa de muerte infantil en nuestro país y cada año se presentan alrededor de 6 mil casos nuevos. En algunos, como el de Jesús, la enfermedad no responde a los tratamientos. Por esta cuestión de no responder, el porcentaje de supervivencia baja muchísimo, baja hasta un 40, 35% y la idea de buscarle a un donador para poderle pasar células a este paciente es aumentar el porcentaje hasta un 65% de vida. Si no le hacen el trasplante de médula ósea, él puede decaer lo triple o lo doble de como se ha puesto él anteriormente. El año pasado, en septiembre, las médicas de terapia intensiva decían que él ya no iba a vivir, que él se iba a quedar ahí. Entonces, pues solamente Dios sabe por qué está con nosotros, ¿no? Hasta ahorita él se ha puesto bien grave, entonces si él le echa ganas, nosotros también. En México, no existe la cultura de donación de sangre para trasplante de células madre. Como consecuencia, cuando los médicos no encuentran un familiar del paciente compatible, es necesario traer la donación desde el extranjero y el costo para familias como la de Jesús Sánchez Reyes es inalcanzable. Ya tiene el donador, lo único que le falta es la cantidad para poderlo trasladar. Nos cubre todo el tratamiento y todo, nada más es lo del traslado, que no nos cubre, que nos piden 50 mil dólares. La donación de sangre para trasplante de médula ósea se puede hacer en bancos internacionales. El primer paso solo será una toma de saliva para registrar la compatibilidad. Con información de Adriana Balazis, Noticieros Televismo.